La Dirección Policial de Investigaciones, DPI, arribó a su sexto aniversario, en el cual las autoridades destacan los logros obtenidos en el combate al crimen organizado, apostando a las pruebas científicas y el trabajo de investigación para mejorar la seguridad nacional. El decreto PCM 063-2015 se ordenó por razones de lato conocimiento el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y a la vez se procedió al lanzamiento de la Dirección Policial de Investigaciones, ente que desde su conformación embrionaria dispuso o diseñó un modelo de servicio con pautas claras para la selección de sus integrantes, sometiéndolos previamente a pruebas de confianza y constantes controles de supervisión. El Ministerio de Seguridad manifiesta que son muchas las condiciones que han mejorado desde que se tomó la decisión de crear la Dirección Policial de Investigaciones. Ante esto, asegura que son los índices de violencia que han sido disminuidos que demuestran el trabajo con responsabilidad y respeto que dicha institución ha demostrado. Durante estos seis años, pues nuestra Policía Nacional ha sido sometida a un proceso de transformación institucional que inició con un proceso de reforma y después un proceso profundo de reorganización de nuestra Policía. En ese proceso de reorganización dio a luz, vamos a decir, una nueva Policía de Investigación que la denominamos DPI. En el marco de esta reforma, pues el plan estratégico que nos planteamos tenía como tarea prioritaria mejorar la confianza ciudadana en la Policía Nacional, coayuvar en la reducción de la impunidad mediante estrategias efectivas de inteligencia y de investigación criminal. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, destacó que desde un inicio se hizo desaparecer la antigua Unidad de Policía de Investigación para pasar a esta nueva etapa de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, con la finalidad de combatir el alto nivel del narcotráfico y el crimen organizado con el aporte científico. Cuando se comenzó a descuidar la seguridad allá por los años 2006, íbamos camino al despeñadero. Pero en apenas cinco años, Honduras se había convertido en el país más violento de todo el planeta. No había otro país más violento que el nuestro, con más de 20 muertes diarias, masacres a la orden del día, secuestros, asesinatos por robar un celular, en fin, casi llegamos a 90 muertes por cada 100.000 habitantes. Por favor, no olvidemos nunca eso. El crimen organizado, narcotráfico, maras, pandillas operaban a sus anchas en el territorio nacional, amasando fortunas malavidas a costa del dolor y la sangre de un pueblo que había sufrido tanto. No volvamos al pasado. No vamos a volver al pasado porque el pueblo hondureño ya se dio cuenta el enorme beneficio de tener entes de seguridad y justicia que protejan su vida y sus bienes. Con cámaras y edición de Ardo López, para el Centro de Noticias, Roberto Molina. Gracias por ver el video.